¿Tienes ganas de que llegue mañana? ¿Mañana es sábado? No, es el primer día de clase. ¡Su puta madre! Elizabeth, tú no deberías dar clases. No se me ocurre nadie menos indicado para ser profesor. No necesito ni una pizarra ni un aula para dar ejemplo. ¿Qué quieres? ¿Eso es marihuana? No, es marihuana medicinal. Ah, que se mejore. Eh, Elizabeth, ¿quieres ir a comer algo algún día de estos? ¿Sigues dando gimnasia? Sí, así es. Pues que te den. Genial, ha ido de coña, sí. Desde ahora mi único trabajo será encontrar a un tío que se ocupe de mí. ¿Qué tal? Scott DeLecourt. Elizabeth Halser. Soy el suplente. ¿Pedazo reloj? ¿Es un Jagger Lecult? Lo hizo mi abuelo. El negocio familiar. Me encanta cómo le brillan los ojos cuando sonríe. Quiero que me lo coma todo. ¿Qué? ¿Te has mudado a la ciudad con tu mujer? No estoy casado. De hecho, acabo de salir de una relación. Tiene un corazón muy grande. Enorme. Si me pongo un buen par de tetas, se colará por mí. Pero salen muy caras para ser unas tetas. Sí, y encima tienes que ponerte dos. ¿Quién sabe? Puede que ganes el bono. ¡Joder! ¿Qué bono? El del examen estatal. El profesor cuya clase consiga la nota más alta consigue un bono. Todos los años gana Amy. Las cosas van a cambiar radicalmente. Se acabó el recreo. Este fin de tenemos lavado de coches. El año pasado recaudamos 6.000 dólares. Vamos allá. ¡Hostia! Ha llamado el padre de Loren Risman. Ciere lavado de coches cada fin de semana. ¡Una vergüenza! ¿Quién sabe la respuesta a mi pregunta? Tú, Gordon Flon. Eh... Me... ¡Oh! Estoy colado por alguien. Yo también te encuentro genial. Gracias. Es Amy. No creo que seas el tipo de... ¿Qué? ¿En serio? Odia las pollas. ¡Eh! ¡Espera! Crepúsculo, que hemos comentado en clase. No se la lances a ella, sino contra ella. ¡Dale! ¡Venga, dale! ¡Venga, venga, venga! Tú, cabrón. ¿Me lo firmas? Cógeme las pelotas. ¡Venga!